... Bienvenidos a esta convocatoria de prensa... ...la verdad es que es un placer, además que hoy estoy muy bien rodeado... ...es un placer volver a anunciar otro evento deportivo en nuestra localidad... ...y en este caso un evento deportivo doble... ...porque vamos a mezclar un evento solidario con un evento deportivo... ...y yo creo que la fusión va a ser un éxito seguro... ...es un evento que sí es verdad que el Instituto, ahora hablaré de él... ...y sobre todo las personas que me acompañan en la mesa... ...pero sí es un evento que lo que hace es renovarse... ...porque es un evento deportivo que sí hacía de una manera diferente... ...el Instituto Francisco Nieva en nuestra localidad... ...y bueno, lo que yo creo que es la mezcla de unir los tres centros educativos... ...de la localidad, hablamos del Instituto Bernardo Barbuena, Francisco Nieva... ...y, falta uno, Iroreo Prieto, perdón, Iroreo Prieto... ...bueno, pues lo que vamos a presentar hoy va a ser la primera carrera solidaria... ...intercentros que va a tener lugar este próximo miércoles... ...este próximo miércoles por la mañana, 29 de marzo... ...en lo que va a ser la explanada del Parque Cervantes... ...bueno, pues como decía, me acompaña el representante de los tres centros educativos... ...incluso también nos acompaña uno de los alumnos... ...y que ellos van a ser los que nos van a dar datos más técnicos de lo que es el evento... ...pero decía al principio que es un evento solidario... ...y es que la recaudación, el donativo de la inscripción... ...que tanto los participantes, alumnos y alumnas que van a participar... ...sino también las personas que han querido de forma solidaria con ese dos salceros... ...esos dos euros de participación, bueno, pues se van a donar a dos entidades... ...en este caso locales de nuestra ciudad, ¿no? ...como es la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer y Cáritas, ¿no? ...bueno, entonces yo lo único que puedo hacer es felicitaros... ...felicitaros por la iniciativa, felicitaros no solamente por promover los hábitos saludables... ...entre los alumnos en una edad tan complicada como es la infancia juvenil, ¿no? ...los niños y niñas que están en esa edad de adolescencia... ...sino también, lógicamente, por buscar ese carácter solidario... ...que es lo que creo que va a hacer mucho más apetecible. Invitar a la ciudadanía, que sabemos que es un mar, que es un miércoles, perdón... ...que es un día laboral y que, bueno, pues mucha gente a lo mejor tiene sus ocupaciones laborales... ...o son familiares y va a ser complicado, pero los que no puedan, o sea, los perdón... ...los que puedan y no tengan ese tipo de obligaciones... ...porque se acerquen al Parque de Cervantes va a estar muy bien... ...van a mezclar, ahora nos contarán no solamente la carrera a pie, sino también obstáculos... ...va a ser divertido, va a ser entretenido y, bueno, aunque se premien, como no... ...a los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías... ...pero yo creo que es algo más participativo, más de otro tipo de búsqueda de resultados... ...más que el hecho de premiar a los primeros, así que poco más. Como bien ha dicho David, esta carrera es un relevo a la carrera solidaria... ...que organizábamos en el Francisco Nieva. Llevábamos un tiempo pensando en la necesidad de que esta actividad... ...pues es solo de nuestro centro y, bueno, pues la ley educativa ha dado pie... ...a que podamos hacer el cambio, porque dentro del currículum de bachillerato... ...y ya lo explicará Alejandro, que es un alumno que nos acompaña... ...aparece como criterio para evaluar a los alumnos el que ellos sean capaces... ...de organizar una carrera solidaria y pensamos que era muchísimo más enriquecedor... ...para toda la población, para la comunidad educativa... ...el que fuese una carrera intercentros, a que fuese una carrera en la que se organizaba... ...desde nuestro centro, que se invitaba al resto, pero no había una colaboración... ...ni una cooperación de los tres centros educativos. Y también es muy importante porque le quitamos el tinte que muchas veces le damos... ...en los centros educativos a que elija en nuestro centro por las actividades que organizamos... ...y creo que ha sido un paso muy atrevido, ya veremos a ver el resultado... ...y creo que sea bueno. Estamos echando muchísimas horas de trabajo, pero creo que merece la pena... ...quitarle el tinte de lucha entre los tres centros y que sea realmente un objetivo solidario... ...colaborativo, cooperativo y muy importante también para nuestros departamentos... ...los departamentos de educación física de los tres centros, el Nieva, el Francisco Nieva... ...el Gregorio Prieto y el Bernardo Balbuena, trabajar hábitos saludables... ...con un día festivo, porque como también ha dicho David... ...es una actividad principalmente y eminentemente divertida... ...con un talante no competitivo. Queremos que los alumnos colaboren... ...que trabajen, que se sensibilicen con los problemas que hay reales en la sociedad... ...como son, este año hemos colaborado con la Asociación Española contra el Cáncer... ...y también vamos a colaborar con Cáritas, con dos poblaciones vulnerables... ...y bueno, de hecho hemos hecho jornadas de sensibilización que han salido fenomenal... ...porque hemos unido a los tres centros educativos, hemos movido a más de 1.600 alumnos... ...escuchando testimonios reales de personas que o han estado en la calle... ...y se han rehabilitado, o personas que han sufrido cáncer, como fue Salva... ...que vino a darnos una charla, súper interesante y súper emocionante. Pues como veis, estamos intentando hacer lo que el sistema educativo quiere... ...que es que lo que aprendamos en el centro, transmitirlo a la sociedad... ...y hacer realmente aprendizaje servicio y trabajar algo que es muy importante... ...que es que se trabajen cosas para la sociedad y que ellos, los alumnos... ...vean que lo que trabajamos en las aulas no se queda solo en las aulas. Creo que es fundamental. Y creo que, bueno, una cosa muy importante que también tiene como objetivo... ...para esta carrera, que es el trabajar la transición entre etapas. Una transición que ocurre desde sexto de primaria de los colegios de primaria... ...a primero de la ESO, que es una transición difícil para ellos... ...y que en esta carrera, además, le hemos dado una categoría especial. Los alumnos de sexto van a trabajar, van a participar con los de primero de la ESO... ...de nuestros centros, nuestros tres centros. Y creemos que eso es muy, muy, muy enriquecedor para ellos... ...porque quita el miedo al paso a la transición a secundaria. Y también es una forma de visualizar que los de primaria también existen... ...y que los tienen que acoger en nuestros centros. Y creo que he dicho todo. Voy a comentar un poquito lo que es la parte técnica de la carrera. Como bien ha dicho Paqui, vienen alumnos de primaria. La actividad, digamos, está pensada para trabajar tanto con el alumnado... ...de secundaria como de primaria, con lo cual vienen alumnos, están invitados... ...alumnos de sexto de primaria de todos los colegios locales... ...hasta alumnos de primero, segundo, tercero, hasta primero de bachillerato... ...de todos los centros de secundaria, concertados y públicos. La fecha, como bien ha dicho David, es este miércoles 29. La primera carrera se realiza, la primera categoría sale a las 11 de la mañana. Las categorías son tres. Primero de la ESO con sexto de primaria sería la primera categoría... ...que hacen un recorrido más cortito que ahora pasaré a concretar. Luego la segunda categoría es segundo y tercero de la ESO. Y luego cuarto de la ESO y primero de bachillerato correrían la tercera categoría. Los recorridos que hemos diseñado salen de la esplanada del parque. Son recorridos cortitos. El primero es muy, muy cortito, es de mil metros aproximadamente, 900.000. Y sale de la esplanada del parque, pasando por delante del IES Gregorio Prieto hasta el final... ...y entra, después de hacer esa parte urbana, entra en el parque y hace la vuelta al parque... ...para acabar en la recta que hay más cercana al Balbuena. En ese recorrido, en la parte urbana no, sino ya dentro del parque, hacen, como bien ha dicho Paqui... ...cinco obstáculos muy sencillitos. ...que le da un poco más, pues un cariz un poco más divertido a la prueba. El segundo recorrido es el mismo para tanto la categoría 2 como la 3. Y tiene la misma salida, pero en vez de dirigirse hacia arriba, pasando por el Prieto... ...se dirige hacia la zona del hospital y hacia el Francisco Nieva. Llega a la rotonda de los donantes, de ahí va hacia la avenida de Ciudad Real... ...y desde allí, desde esa rotonda, se dirige de nuevo hacia el parque. Por ahí, por esa puerta, entra al parque y ya hace el recorrido en sentido horario... ...pasando también por esos cinco obstáculos que hemos concretado. Y teniendo la misma zona de meta, solo que las metas en los recorridos se entran en sentidos opuestos. Las salidas, digamos, la primera va a ser a las 11 de la mañana, más prontito... ...para que luego los coles se vayan. Haremos la entrega de premios también prontito. Habrá actuaciones de nuestros chicos que han preparado coreografías. Viene también, tenemos también el placer, vamos a tener el placer de disfrutar de las actuaciones de DJ Benny. Va a estar acompañándonos y María Bassan también. Y bueno, y luego las siguientes categorías ya serán un poquito más tarde. A las 12 y media saldría la segunda categoría y a la una saldría la tercera categoría. Las distancias, como he dicho, son... El primer recorrido es de menos de mil metros y el segundo recorrido es de alrededor de dos mil cien. Dos mil cien, dos mil doscientos. Hemos intentado diseñar una actividad eminentemente participativa. Por eso, también para favorecer la transición de primaria a secundaria, están invitados los coles. Están invitados también y han confirmado asistencia a FAD. Participan también del Gregorio Prieto, el ciclo de formación profesional específica en viveros y jardines, que nos van a acompañar con la primera categoría y también el Colegio de Educación Especial María Luisa Margati. En cuanto a los premios, para incentivar un poco también el evento, pues vamos a tener premios en todas las categorías, tanto para primero, segundo y tercer clasificado, tanto femenino como masculino. Y también, para darle un poco un toque más divertido, pues hemos invitado a los alumnos a que puedan venir disfrazados. Y también habrá premios al mejor disfraz individual y grupal. Y, bueno, pues para colaborar en este evento, lo que estamos haciendo ha sido, bueno, pues trabajar con el alumnado de primero de bachillerato. Y estamos haciendo ventas de dorsales en los recreos con nuestro alumnado. Y tenemos la opción de participar tanto con dorsal, participando en la carrera, como dorsal solidario. De hecho, hay padres que están comprando su dorsal cero y profesorado también. Y, bueno, pues yo creo que con esto queda más o menos esbozado. Buenas tardes. Gracias por hacer esto, para que demos la máxima difusión posible. Bueno, yo solamente, pues eso, que sería sin la gente colaboradora, pues siempre hay que agradecer a todo lo que rodea este evento. Y, bueno, sin ellos no sería posible. Entonces, vamos a empezar por el excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas. Pues que ellos, sobre todo, bueno, en este caso, el área de deportes, pues se brinda siempre a cualquier necesidad que tenemos, en cuanto a aspectos organizativos, instalaciones, logística, etcétera. Bueno, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también tenemos que darle las gracias. Sabéis que la Junta de Castilla-La Mancha saca unos proyectos o tiene unos proyectos que son saludables. Y lo que hacemos los departamentos de Educación Física es orientar o marcar dentro de la programación de estos proyectos estas actividades. Entonces, ellos nos ayudan también a nivel económico y siempre con alguna, pues algún obsequio, algún, bueno, pues en general lo que les pidamos siempre están dispuestos. Nuestra policía local, la Cruz Roja y Protección Civil de Valdepeñas, bueno, pues como siempre sabéis en todos los eventos, pues ahí están, para cortar calle, para cualquier necesidad de salud, cualquier accidente, pues darle también las gracias. Bueno, pues nuestro profesorado, nuestro claustro, en general la comunidad educativa de los tres centros. No es fácil involucrar a todo un claustro en las actividades. Bueno, pues esta actividad, bueno, este evento, lo que pretende además es, pues meter a tres centros educativos, a tres comunidades educativas, que es bastante complicado y, bueno, pues esperemos que lo logremos, esperemos que la gente esté concienciada y nos ayuden, nos ayuden a desarrollarla. Y yo creo que sí, porque en el fondo, bueno, pues a los solidarios siempre gana. Creo que es un aspecto a tener súper en cuenta cuando se hace cualquier evento y luego, sí es cierto que los claustros siempre están dispuestos a, claustros o comunidad educativa, a ayudar. Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer y Cáritas, pues que, bueno, nos ayudan todos los días. Nos han ayudado a realizar este evento, pero sí es cierto que, bueno, mediante sus charlas de sensibilización, como el otro día, pues notamos una cosa curiosa y es que muchas veces van las charlas a los centros y los alumnos no se la toman tan en serio. Y es cierto que el otro día yo, por ejemplo, me sorprendí, en nuestros centros se desarrollaron las charlas de sensibilización de la Asociación Española contra el Cáncer, como ya sabéis, y la verdad es que nos dieron la enhorabuena por cómo se habían portado los chicos. Y, bueno, la verdad es que yo creo que cuando hay un fin último y un objetivo intrínseco como es este, los alumnos y las familias lo entienden y muestran su respeto y su ayuda. Las AMPA de nuestros centros, que, bueno, siempre están dispuestas a cualquier cosa. La verdad es que les pedimos a nivel económico una ayuda, un premio, pero cualquier proyecto que se les plantee, entonces, bueno, pues son parte muy importante y necesaria y les damos las gracias. El Club Extenuación de Valdepeñas y el Athletic Club Valdepeñas, que ayuda a realizar este evento para que salga adecuadamente. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo hay que hacer las carreras, ellos saben cómo hay que poner un obstáculo y, al final, es una guía, son especialistas y siempre es necesario, cuando se hace algún evento, preguntar y que colaboren estos especialistas. Luego, el supermercado al campo, que nos va a aportar el agua, la bolera y, bueno, los colegios participantes, que no se me olviden, porque sin ellos no se puede realizar este evento. Los voy a citar, son AFAD, aunque mis compañeros ya lo han citado, AFAD, María Luisa Navarro Margati, Jesús Castillo, Maestro Juan Alcaide, Lucero, la FP específica de Jardines y Viveros, las Salesianas, bueno, Nuestra Señora de los Dolores, San Agustín, Trinitarios y nuestros tres centros educativos, que ahí vamos a estar dándolo todo, el próximo miércoles, que yo espero que vendamos los máximos dorsales posibles, que hacemos aquí el llamamiento para que todo el mundo involucrado compre el dorsal, la gente que vaya a verla, compre el dorsal y que sea un evento, como hemos dicho al principio, solidario y colaborativo entre todos y que pasemos un gran día y que se vuelva a repetir año tras año y cada vez la podamos hacer mejor y más grande. Hola, buenas, muchas gracias. Soy Alejandro, alumno de primero de bachillerato del Francisco Nieva y, bueno, poco tengo que decir, desde el punto de vista de los alumnos, ha sido una experiencia, por así decirlo, de aula, aunque sale fuera del aula, muy entretenida y, como ya ha comentado mi profesora, está dentro del currículum el preparar una, en organizar una actividad deportiva. Además, como ha comentado David al principio, el hacerlo en conjunto con varios centros ayudan a unir las comunidades educativas, aparte de que se hacen muchos amigos. Yo, por ejemplo, estoy también en el tema del baile, pues he conocido a mucha más gente del centro y, al fin y al cabo, creo que eso es un plus, aparte de aprender todo lo que estamos aprendiendo al organizar la carrera. No solo el tema de los obstáculos de diseñar el circuito, sino también, bueno, por ejemplo, el venir aquí o diseñar una lista de música, los carteles e incluso una página web que estamos desarrollando, que afectan a todas, a muchas asignaturas de las que tenemos en nuestro currículum, pues, en general, es un beneficio total para todos los alumnos que estamos participando, en mi caso los de primer bachiller, y como el día de la carrera, que también es un plus el poder ayudar a las asociaciones a las que estamos ayudando, además de también pasar un buen día con otros centros y tratar de, bueno, no hay que ganar, pero eso mismo, estar con los amigos. Bueno, pues, poco más tengo que decir, muchas gracias por... Solidaridad, convivencia y deporte, yo creo que las cifras que estamos barajando, que no hemos dicho números, pero estamos hablando de alrededor de unos mil participantes, más o menos, ¿no? Por ahí está la cifra. Y ya hablamos de un volumen, yo creo que, vamos, impresionante, ¿no? Decir que mil personas de golpe practiquen deporte en nuestra localidad es algo que poquitas cosas, poquitos días se ven. Así que ojalá hubiera muchas carreras, no solamente por la práctica deportiva, sino por el efecto solidario. Así que si no tenéis nada más, pues, muchísimas gracias. ¡Gracias!